¡Hola! ¿Cómo está? ¡Taoísmo en Español! Vientos fuertes Simulando como vientos fuertes que nunca se detienen Capítulo 20 El Tao es como vientos fuertes. Simulando toda la noche, nos sentimos como un niño que piensa que la tormenta no tendrá fin. Es una hermosa manera de decir que el Tao es la energía en constante movimiento. Pero, como la frase de ayer, deberíamos dejar la comparación aquí. La palabra energía puede resultar engañoso. Lao Tzu considera que cualquier palabra es inadecuada para describir el Tao. Esta es la verdadera clave para entender el Tao. Es lo que los monjes Zen llaman Kan Rei Su, un bar o un resorte. Entonces, por favor, imagínese de una energía sin tiempo y espacio. ¿Lo puede hacer? ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Increí士! ¡Gracias! ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Gracias!